Pacto rotos, el billar mágico, aborda diversos problemas desde distintas perspectivas. La primera novela de Luis Vicente Barceló presenta a lector reflexiones sobre el contraste intercultural e intergeneracional de nuestro tiempo. Sus páginas están llenas de temas contemporáneos y globales, mezclando acción e intriga. La novela no es distópica en el sentido orbeleano, es utópica, pero obviamente hay un párrafo final que a mí me entran dudas, como a todo el mundo, y en ese párrafo final, que es la última línea, y no puedo contar, porque no todos la habéis leído, no puedo contar la enorme trama que conlleva y que tiene que ver con el yihadismo, entre otras cosas, y en ese último párrafo queda abierto un final que pudiera ser no utópico, sino distópico. El peso que queda es esa interculturalidad, el peso que tiene nuestra sociedad, esa globalidad que ya se ve muy fuerte, una crisis económica en nuestro país, que bueno, muy fuerte, y cómo nos ven los alemanes, cómo nos ven los franceses, cómo se evalúa esa crisis económica y además la transmite con conocimiento de causa, por haber sido actor en aquella época, estar muy cerca de aquello. Y para colmo, pues la parte política, socioeconómica de Barcelona. En el libro encontramos cinco personajes principales a lo largo de las cuatro partes de las que se compone. Hay una componente filosófica de la esencia de las personas, cómo reaccionamos las personas en nuestra esencia, las raíces profundas que nos llevan a actuar de ciertas maneras en los personajes. La novela es un trabajo totalmente personal, en la cabeza del autor, y por lo tanto tú tienes que... Y si hay varios personajes, como ha sido señalado, pues no veas. Te pones en la piel de esta mujer, te pones en la piel del otro que es un galochino, tengo yo a un galochino, tengo a un germano afgano, tengo a una rusa, a una galorrusa, pero imagínate ponerte en la piel de estos personajes. Este ingeniero agrónomo ocupó el cargo de subdirector territorial de comercio, desde 1984 y hasta el año 2001. Fue catedrático de Economía y Política Agraria en la Universitat Politècnica de València, a la que regresó en 2006, tras desempeñar el cargo de consejero económico y comercial en la Embajada de España en París. Asimismo, Barceló ha colaborado en misiones del Banco Mundial, para la Comisión Europea en Indonesia, Filipinas o Perú, y con el Centro de Investigación de Políticas Comerciales de Londres. Yo no me sentía capaz de hacer una novela de esta envergadura que mis colegas al menos han señalado, yo no sé si atreverme, pero yo no pienso si hay mejores novelas o peores, pienso que ha sido mi 3.000 en esta etapa de jubilación. En Pactos Rotos, el Villar Mágico, Barcelona se acerca a vidas que se entrecruzan, para finalizar con un desenlace muy peculiar, en una obra que abre las puertas al mundo del programa universitario Erasmus.